Música maestro Buenas tardes muchachos Buenas tardes Montese que nos fuimos Montese No se empuje por favor Don't push it Don't push Please Bueno mi gente Vamos a dar la vuelta Por aquí por la plaza Que había una actividad De la De la inauguración De De aquí Del comité Del alcalde actual Cristian Cortés No se porque se terminó temprano O fue que empezaron muy O sea se terminó temprano O fue Que comenzaron muy temprano Como yo no estaba Por el pueblo Pues no les puedo decir Así que Mientras tanto Música Mister Yo quería grabar De las dos actividades Que habían hoy De dos candidatos fuertes De cada partido Pero pues Ya esta actividad Se acabó Así que me Me disculpan Los amigos Del partido Popular Entonces Voy a ver Donde está el rally Del otro candidato Por el partido Nuevo progresista El agrimensor Josué Quiñones Moretto Hijo de un gran amigo Y sobrino De un mejor amigo En paz descanse Mi querido amigo De la alma Osvaldo Quiñones En un momento De mi vida Fue mi mejor amigo Y todavía Lo sigue siendo Porque está descansando Hacen ya Hacen ya Cuarenta Y Tantos años Que fue Amor A la viña Del señor Murió jovencito Apenas tenía Veintitrés años Creo que todavía Ni cumplido O los cumplía Para esos días No estoy No estoy seguro Como quiera Aunque no encuentre Nada Este Estamos dando La vuelta ¿Verdad? Así que gente Por favor No se me empujen Que ustedes Tienen una Una manía De estar empujándose Quiero saludar A Luisa Hernández Y Angélica Ferrer Allá en Texas Hace un tiempo Largo Que Ellos me dejaron Un papelito Para que los saludara Y en aquel Aquel momento Los saludé Pero Pues Ha pasado Yo creo que Más de un año De esto Vamos a entrar Por aquí Por este barrio Esto es aquí Malpaso Piedras Blancas A ver si conseguimos El El famoso Rally De 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 Josué Para ver Como es que están Calentando Los motores ¿Verdad? Yo me imagino Que deben estar Por el barrio Laguna Saludos A César Y Lili César Y Lili Saludos También para Eri Eri Y Nora Saludos Eri Y Nora Esto es un papelito Que me lo dieron No recuerdo Donde fue Y lo encontré Limpiando La gaveta Pero yo creo Que en aquel momento Los saludé También Así que Este Volvemos A A saludarlos ¿Verdad? Porque Esa es parte De De mi canal ¿Verdad? Saludar A los buenos Seguidores Y a los que Nos comentan A cada rato Saludos A la gente Allá En En Río Grande El pueblo De Río Grande Saludos A toda esa gente Allá Que siguen Este Este humilde Canal De Jesús Chubito Valle Vamos a coger Por Por el barrio Este barrio De Laguna ¿Verdad? De Laguna A ver A ver Por donde Está El famoso Rally De De Josué Mi cuerpo Pedía Sueño ¿Verdad? Pedía Cama Pero Yo no le hice Caso Porque Si me acuesto A dormir Después Por la noche Las pago Todas La noche Después Me la Las pago Todita Todita Espero Que el video Salga Bonito Porque Por lo menos Lo que yo veo A través De lente Se ve que Está grabando Bien lindo Vamos a ver Si así Si así Seguimos ¿Verdad? Seguimos Para saludar A A Pedro Rivera Peter Rivera Saludos Pedro Y Y Elena Pedro Rivera Y Elena Saludos Elena López También A Cristal Cristal Rivera Saludos Cristal Y aquí Estamos Entrando De Piedra Blanca A Laguna El Barrio Laguna Y aquí Está El Hombre Papo El Hombre De Las Longanizas Papo Papo Y sus Locuras Juega Villal Papo El De Las Longanizas Saludos También Esta Es La Carretera Que Nos Conduce Al Barrio Laguna De Aguada Puerto Rico Hoy Es Un Día Bonito Para Estar De Playa Pero Ya Yo Yo No Quiero Estar Metido En Playa De 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 Hacen Hacen Más De Diez Años Que Yo No Sé Lo Que Mojarme Más Que Los Pies Más Que Los Pies Aquí Está El Restaurante El Jibarito Restaurante El Jibarito Un Restaurante Que Lleva Ahí Una Eternidad Y La Barra El Pino La Barrita El Pino Todo Se Ve Como Ustedes Ven No Se Ve Un Alma Ni En Los Balcones De Las Casas Que Paso Honestamente Yo No Sé Que Paso Yo No Sé Que La Gente Dejó De Salir A Los Balcones Esto Era Uno De Los Campos Que Uno Venía Están Los Mangos Ya Goteándose Por Montones Ay Dios Mío Y La Gente Apenas Se Los Comen Estamos En El Territorio Apache Territorio De Los Gallosa Y La Familia Gallosa Saludos Para Ellos Nanin Jaul Y Todos Los Gallosa Todos Son Todos Señor Anda Con Por El Medio De La Calle Con Una Alcancía En Las Manos Juega Villan Por Aquí Está La Terraza Clotilde De Don Clotilde Chaparro Creo que es Por Aquí Sí Aquí Mírenla La Barrita Que Era De Don Clotilde El Colmado Hoy Día Pues Ahora Se Llama Colmado Restaurante Chaparro Esto Se Estuvo Vendiendo Por Mucho Tiempo Y Y Nadie Lo Compraba No Sé Por Qué Y Veo Tanto Carro Pero Todo Está Cerrado Estar Pasando Allá Yo No Sé No Me Pregunten Don Ask Me Please Juega Villachuito Entras Por Aquí Gente Que Yo No Sé Qué Es Eso Por Allá Arriba Yo Nunca Entra Para Allá Nunca En Mi Vida Nunca Es Nunca Aquí A mi Derecha Hay Una Casita Ahí Que Lleva Cerrado Mucho Tiempo Si Me La Venden La Compró Cuánto Vale Esa Casa Wow Mira Esto A dónde Llega Esto O Esto Llega Hasta Aquí Nada Más Chuito Vamos A ver A dónde Llegamos Por Aquí Venga Venga Miren Miren Esto Gente Esto Es Están Nuevo Para Mí Nunca Había Entrado Por Aquí Yo Yo supongo Que esto Llega Hasta Aquí O O O Llegamos A Otro A otro Barrio Por aquí Por esta Carretera Vamos a ver Vamos A ver Vamos A ver Quién Da más Ahora 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 Ya veo Que se reduce Así que Chuito Ve virando Que no Vas a Tener Dónde Virar Allá Abajo No Vas a Tener Dónde Virar Hacer Todo Hasta Aquí Llegaste Papi Hasta Aquí Llegaste Ya Sabía Vamos A Virar Aquí Chuito Que Tú Eres Afematado Buscándote Buscándote Los golpes De gratis De gratis Hacer Todo Bueno Gente Chuito Valle Se metió Por este Por este Laberinto La verdad Que es Un Milagro A ver En esta Casita Si me La Venden La Compro Si me La Venden La Compro Barata Lo Se Todo Chuito Tú No Compras Nada Paqueteros Chuito Paqueteros Por el Por el Con Paquete Vamos A ver Que Cancioncita Yo consigo Por aquí Pista Para Componer Dicen Estoy buscando Aquí Como algo Para Que no Tenga Copyright Sin derecho De Hotel Vamos A ver Esto Música Saludos Freddy Méndez Saludos Freddy Saúl Rodríguez Y familia En Camden Camden New Jersey Saludos Sarita Y Carlos En Chicago Illinois Voy a Villar Saludos Para La Familia Chaparro De Laguna De Aguada Los Chaparros Son De Por Aquí Así Que Saludos Para Esa Gente Que Son Mi Gente Regina Mercado Y Y Jenny Aleside Saludos Lilian Pérez Y Miguel San Noguel Saludos Choco Choco Allá Orlando ¡Gracias! 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 Aquí entramos al barrio Laguna. Aquí hay familia Ruiz. Hay familia González, Acevedo. Este, más o menos, esos son los que conozco. De por aquí era Don Juan Figueroa González, quien fue alcalde de Aguada por espacio de ocho, ocho o doce años, no recuerdo. Don, Don, eh... Don Juan Figueroa era mi padrino, era mi padrino de bautismo. Don Juan Figueroa González. Fue alcalde de Aguada por espacio. Yo creo que fueron ocho años, pero tampoco estoy seguro y fueron doce. Vamos a buscar, a escudreñar esto aquí, gente. Un segundo. Y los llevo a Puerto Seguro, pero con calmita, porque con calma se llega a Vieques. Ok. Saludos al doctor. El doctor Morales, allá en Las Vegas. Saludos, doctor. Saludos. Eh... Ana María Camacho. Doña Ana María Camacho. Saludos. Susana, Susi, y a su esposo, eh... Allá en Otuado, de los montañeses de Otuado. Susana y Jimmy. Creo que se llama él. María Santiago. La Nueva Ola. Aquí está la barrita de la Nueva Ola. Esto siempre ha sido una barra desde que yo me conozco. Desde que yo me conozco. Bueno, nunca vi el rally, ni tampoco vi la actividad del señor alcalde. Así que, pues nada, no hay manera de uno, ¿verdad?, medir fuerza. Porque, pues no, no, no pude ver nada. Pero nada, no se pierde nada. Juega bien. Bueno, gente, aquí llegamos al Deportivo. El Deportivo Barbershop. Vamos a ver qué se ve de aquí. Si se ve algo. Vamos a ver. Si se ve algo, me bajo. Y si no, pues, no se ve mucho. Quisiera enseñarle más. Saludos Susana y su esposo. Jimmy Torres, en Utuado. Felipe Pipe Méndez. Nilda Torre. Y Isabel Murillo. Oren Morán. Saludos. Saludos. Este. Moraima viene, creo que viene para Puerto Rico, ¿verdad? No estoy seguro. O Toñita, eh. Toñita, eh. Toñita viene para acá. Si nos vemos, pues. Very nice. Very nice. Maravilla. Chuyito, tú no sabes inglés. Hace todo. Nancy y Dani. Saludos. Vayan a llamarla. Evelyn, de Hallford, Connecticut. Domingo, eh. Idy, en Orlando. Bernabella y Noel Cruz. Aida y Iri. Eh. De Charco Bravo, en Naguabo. Wow. Jesús Caro. María Mercado, de New Jersey. Mirna Rosado y Jim Olivencia. Y Holly y Felipe. Allá en Georgia. En Villar. Chino Abeja. Allá en El Brown. Igual que Edwin Vele. Chino, Abeja y Diana. Edwin Vele y Guille son vecinos. Son de allí mismo. De, de, de Brook Avenue. De la 139. Y Brook Avenue. En El Brown. Doña Carmen Pérez. Doña Carmen. Saludos. Mi hermanita. Sonia. Eh. Y Ángel Sepúlveda. Fran López de Agrocentro López. Agrocentro López. Agrocentro López. Mire. Gente de aquí de Laguna. Usted quiere comprar barato. Para sus animales. Vaya y visite Agrocentro López. Claro. Agrocentro López. Ahí en el barrio cruces de Aguada. En la guardarraya con cruces de Rincón. En la carretera 414. Ahí está. Agrocentro López. Y su amigo Fran López. Que les esperan. Con los brazos abiertos. Vea, vea. Bueno gente. Buscando el Rally. El Rally está. A lo mejor en la playa. Y yo buscándolo por acá arriba. Aquí es la vista linda. Aquí es que es. Y no me puedo alinear ahí. Ahí. Padre celestial. A ver si. Si me puedo quedar aquí un jatito. Voy a bajarme un momento. Y voy a investigar. Cualquier cosa. Saco la cámara. Si no. Pues. Seguimos. Bueno gente. Seguimos. No me bajé. Porque. Está peligroso esto aquí. Está muy. Estoy en una curva. No hay suficiente espacio. Y el que hay. Pues es privado. Porque hay casas a ambos lados. Y yo. Quiero. Evitarme. Este. Situaciones. ¿Verdad? Desagradables. Pero nada. Estamos paseando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí. Llegamos. A Villarrubia. Food. And Family. Store. Juega Villarrubia. Esto es una vueltecita gente. No se me. No se me quejen. Por favor. Estoy. Estoy casi. No estoy enfermo. Pero. Estoy otra vez con. 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 Los achaques de la espalda. Chava con Jota. Y pues. Hay que tener paciencia. Aquí estamos. Llegando. Estamos. Estamos. Llegando. Aquí. A un hotel. Es como una. Es como una. Hacienda. Que una vez. Los llevé. Allá adentro. Que. Es como si fuera un. ¿Verdad? Como un parador. Un hotel. El. O sea. Así. Se entra. Por aquí. Cerquita. O sea. Por aquí. Juega Villar. Vienen los carros. A las millas de Chaflán. Bueno. Pasamos la entrada. Pero anyway. No. No íbamos a parar como quiera. Tengo un trot de tumba. Besándome los talones. Chubito. Alíñate. Demontre. Alíñate. Ajá. Saludos. Marta y Papo. Marta y Papo. Allá en Dover. En Dover. New Jersey. Carmen Pérez. Zoraida Martínez. Que saluda su mamá Sonia. Evaristo Tatis. De Santiago de los Caballeros. Y yo. Burgos. De Burgos. Rental. Saludos. Mi hermano. Yo. Burgos. De Burgos. Rental. Allá en Río Grande. Saludo a ese grupo. Que. Que se reúne allí. De parte de este. Sub. Amigo. Amigo. De Aguada. Puerto Rico. Jesús Chubito Valle. El nene de Don Nelo. Doña Tomasa. Del barrio Naranjo. De aquí mismo. Miren. Más o menos por esta área. Del barrio Naranjo. De Aguada. Aquí la casa de Don Jacob. A mano derecha. Jacob Méndez. Era bien amigo. De la familia. De mis hermanos. El mael. Y también. De mi viejo. Conocieron al viejo. Don Jacob. Señor. Muy buena gente. Eso sí que es verdad. Eso. Oro molido. Bueno gente. Estamos subiendo. Si yo sigo por aquí. Llegamos allá. Al rincón. Pero. Para allá. No es que voy. Estoy. Este. Aquí. El. La barra. La paloma. Oye. Paloma. Paloma. Viajera. Oiga. Pues para. Como que una piedra. Me dio. En el. En el. En el. Déjame. Voy a ver algo gente. Vengo rapidito. No se me vaya nadie. Que esto se pone. Good. Saludo. A toda la gente. De aquí. De este. De este sector. La paloma. Se llama esto. Así que. Un saludo. De parte de este. Subo amigo. Jesús. Chuito. Valle. El. Nene de Don Nelo. De aquí mismo. De este barrio. Vamos a ver. A dónde llega esta carretera. Mira. Aquí hay unos terrenitos. Los más bonitos. Y. Me parece haber visto. Uno. Que estaban vendiendo. No estoy seguro. Si era por aquí. Pero. Se me parece. El área. Se me parece. Como quiera que sea. No vamos a llegar muy lejos. Pero. Por ahí para adentro. Creo que era. Ahí hay una. Una serie de. De solares. Que están como para la venta. Y esto. Pues. Esto aquí tiene agua. Tiene luz. Ahora mismo. Pues no vive. No vive. Gente. Creo yo. Y hay unos terrenitos. Con vista. Allá. Aguadilla. A la bahía de Aguadilla. Y de Aguada. Que son. Muy bonitos. Aquí vamos a virar. Porque. Vamos a ver hasta aquí. Que es la que. Que es la que. Ajá. 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 Bueno gente. No. No veo. No veo. Casas. No veo. Casas. Yo creo. Que hasta aquí llega. Ajá. Ajá. Chuvito. Volviste otra vez. Allá abajo. Hay como una pista. Y es posible. Que esto llegue allá. Ajá. 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 Es correcto. Esto llega a una pista. Que hay ahí al lado. Pero esto está bien. Como que no. Ajá. 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 Como que no se usa mucho. Vamos a llegar ahí. Ajá. 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 A caminar Porque hay una pista Ese comentario Es broma Esto tiene el baño Los hombres caballeros Y veo que Que hay como una Una pista Veo a una persona ahí Como que Con unas bocinitas Esto es una pista De carritos de esos de carrera Miren esto Eso coge como a Wow Que velocidad coge Cuanto? Si? Ay tan rápido que se ve Mira para allá Esto es una pista De carrito De carrera Fuera De allá De dónde viene Vamos a ponerlo aquí En lo que yo muevo la cámara Ya él va Ya él está por regresar Bien divertido Y esto es para esto Me dice el joven Que está manejando el carrito Que es una pista De carrito De carrera Para que vean En un sitio tan Tan escondido Verdad? Encontrarse o no con esto Pues Me sorprendí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora viene Guiando eso Guiando eso también Hay que tener La cierta Destreza Y habilidad Para manejar Este tipo De carritos Yo me recuerdo Cuando Cuando esos carritos Eran de No sé si ustedes Recuerdan Que eran como De gasolina Se le inyectaba La gasolina Con Con una jeringuilla Algo así parecido Y también Y también Este Se volaban A aviones Eran Realmente Era un tipo de gasolina Parecido A la benzina Vamos a seguir Gente Ya Ya cogimos Un ratito Nos vemos Cuídate Ok El joven Me dice que el excavan El que está guiando Los carritos Eso Ahí está Pasando La chilling Bueno gente Llegamos a la guaguita Nos vamos Ahí me encontré Con ese joven Acá van Manejando Ahí su Su carrito Me imagino Que tiene Más de uno Y ahí está Pues Solo Con Dios Y la Virgen Como les digo Pasando La Chilling A su manera Sin hacerle daño A nadie Y ni siquiera Sin consumirle Nada Al gobierno Saludos 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 Sarita Sarita y Moncho Allá En Camden New Jersey Y saludos Para todos Esos muchachos De Camden De parte de este Sub servidor Jesús Chuito Valle Youtuber De Aguada Puerto Rico Para el mundo Me estoy comiendo Me estoy comiendo Aquí un Un cantito De De mango De esos secos Que yo como Saben a gloria Pues si gente Aquí hay unos Tajanitos Muy 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 Bonito Para hacer Una casita Mirando Para allá Para la bahía De Aguadilla A la bahía De Aguadilla Es más Que voy a Voy a presentarle La bahía Y La vista Que esto tiene Desde aquí Bien breve Chuito Bien breve No te me duerma No te duerma Mire mi gente Aquello que ven allí En la bahía De Aguadilla Ahí está Playuela Crabó Está Marindo Todas esas playas Parque Colón Y acá A la izquierda Está el pueblo De Aguada Miren que vista Tiene este terreno No sé de quien es Pero si me lo venden Lo compro Lo compro Chuito Paquetero Tú no compras nada Saludos Muchachos De la Marqueta La Marqueta Hernández Y la Marqueta Allá De Georgie Saludos A todos Toda esa gente Que se reúne allí Para darse Su cervecita Y comerse Su sandwichito Bueno gente Música Maestro Esa música No sé No me No confío en ella No vaya a hacer Que me vaya A dañar El videíto ¿Verdad? Pues nada Vamos a seguir Ya vamos por el minuto ¿Qué? Chuito Chiquita a ver Cuarenta y un minuto Que ya mismo Ya mismo Pues terminamos Con el videíto Pues ya hicimos El contenido Lo suficiente Tiempo ¿Verdad? Entonces Vamos a salir A la carretera Principal Y aquí Llegamos Frente A lo que es La paloma Paloma Mensajera Mega Bien Vamos a tirarle Una fotito Para ponerla En el video De fondo La paloma Yo no sé Si seguir O No seguir Saludos Saludos Para don Miguel Hilerio Don Miguel Hilerio Buena Villas Don Miguel Miguel vive Por allá Por Cabo Rojo Cabo Rojo Cape Red Vaya Vaya Saludos Para Mary Mary Ann Hart Saludos Mary Ann Hart Saludos Para Celeste Escobar Doña Celeste Escobar Saludos Allá En En Manhattan Y Marley De Jesús También Allá En Manhattan Déjame Enderezar Esta cámara Que yo no sé Si es que la tengo Viral O es que Me parece Que está viral Vamos a ver Si es verdad Creo que ahí Está bien Aquí hay Aquí hay muchas casitas bonitas también A mi izquierda Lo bueno de este punto es que usted está cerca de Aguadilla Está cerca de Aguada Bien cerca de Rincón Bien cerca de Añasco Esta cajetera Hace poco Que la tiraron El Vestobismol este Y ya la cajaron ahí Ahora Esperar Que el municipio Venga A tirarle Vestobismol O el municipio O el gobierno El que sea Eso sí que No coordinamos Para nada Esto nos lleva Si acaso Un año y pico De De que se tiró Completa Y ya tiene Un montón De De parchos Mal Mal hechos Porque si fueran Si fueran bien hechos Pues Pues no No habría problema Pero que hacen un parcheo Terrible Terrible Esa es la palabra Terrible Y ya vamos Para el Downtown Así que gente Recuerden Siempre Con el dedito Para arriba Y No se me empujen A la hora De bajarnos De la guagua Ok Don't push it Esto es Una Una tremenda vuelta Vamos a ir a buscar Gasolina Chuvito Que la gasolina Está cara Y Y tenemos que llenar El tanque Para el próximo Tour Próximo viaje Próxima excursión Y por aquí Vive el profesor Serami Serami Jaja Jaja Villachuvito Que huevo Serafín Méndez Pizzería No sé que No pude leer El nombre Pero de por aquí Es Mr. Méndez Don Serafín Que le envío Un gran saludo Patriota Puertorriqueño Don Serafín Méndez Fue profesor De escuela Retirado Por más de 30 años Tremendo caballero Una persona Bien 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 buena gente Bien patriota Eh Y trabajador Porque él sigue trabajando Él tiene finca Y después que terminó El magisterio Él siguió Miren acá Otro Otro de estos aquí Ay mi madre Después que terminó Su ¿Verdad? Su El magisterio Siguió Siguió trabajando En la tierra Produciendo Para otros Que están en su casa Cruzados de brazos Que no hacen nada Para Para ganarse El pan nuestro De cada día Y no que esperan Esperan que se lo lleven A su Al balcón de las casas A la cama Como los padres Hoy día Que Que tienen amamantado Tanto a los hijos Que le llevan La comida A A la casa A la A la cama Perdón A la cama Y pues Yo Yo entiendo Que es Demasiado amor ¿Verdad? Ese amor Ese amor Que puede ser Puede ser Que estamos Que estamos Que estemos criando Un Un malamañoso Que no puede hacer Feliz en la vida Porque no le hemos enseñado Lo que es La La El trabajo ¿Verdad? Lo que es ganarse El pan De cada día Produciendo Yo pues Gracias a Dios Que yo comencé A trabajar Bien jovencito Ya a los 17 años Ya yo tenía Un trabajo Que era Un trabajo Fuerte ¿Verdad? Un trabajo Verdaderamente Fuerte Para un niño De esa edad Yo trabajaba En Chicago En un restaurante Lavando Platos O grabando Discos Como usted quiera Si Grabábamos Allí Este Lavando Platos A esa edad En un restaurante Que eran Eran Dos Restaurantes Y cada Salón Era como De Como De En fin Sin miedo A equivocarme Eran como Dos salones De 300 Personas O sea 300 Personas En En total Y aquello Aquello Usted veía El Conveyor Zumbando Un plato Para ir Para abajo Y Jesús Valle Cachándolo Para meterlo A A Las Canastas Que luego Había que Empujarlas Dentro De la De la Máquina Y Entonces Al otro lado Habían otros Cachándolos Para Pasarle Un pañito Limpio Y Ponerlos En Los Racks Así era Empezamos A A A ganarnos El El pan Nuestro Bien Temprano En la Vida Bueno Bueno Mi Gente Vamos A ir Despidiéndonos Muchas Gracias Estamos Aquí Ya En Jawey Estamos Aquí En Jawey De Aguada Esta Cámara Estaba Tir Estaba Muy Tenía El zoom Muy Y Posiblemente Hay un pedazo Ahí Que no 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 haya Salido Muy Bien Pero Pues Me Me Di Cuenta Ahora De Tenía El zoom Puesto Tajón Y Hasta Aquí Nos Trago El Río Gente Gracias Otra Vez Como Siempre Este Es Jesús Chumito Valle Su Amigo Youtuber Aguadeño Puertorriqueño De Pura Sepa Y Voy a Buscar Una Música Para Llevarlos Al Pueblo No Voy a Hablar Más Nada Ya Estoy Un Poco Ronco Tengo La Garganta Bien Reseca Pero Nada Los llevo Allá Al Pueblo Pensé Que Podía Ver El Rally De Josué No Lo Encontré No sé Cuál Era La Ruta Le Pregunté A Uno De Los Que Estaban Nunca Me Contestó Pues Pasé Por La Plaza Para Ver La Inauguración Del Comité Del Candidato Del Partido Popular El Alcalde Actual Cristian Cristian Cortez Feliciano Pero 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 Ya La Actividad Parece Que Se 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 Habían Empezado Temprano Y Terminó Temprano Por Lo Tanto Pues Tampoco Alcancé Verla Pero Me Gustaría Ver Dos Verla Dos Dos Actividades De Cada Partido Mira Esta Casa La Están Vendiendo Oh My God Pero Una Casota Ayer Gente Me La Venden La Compro Es Una Casa Grande Esa Tiene Que Estar Pidiendo Y Después Que Tiene Un Muro De Contención Tiene Que Estar Pidiendo Sobre Dos Cientos Mil Dólares Fácil Facilito Miren Esto Gente Dito Por Aquí Veníamos A pie Nosotros Veníamos Del Pueblo Cogiendo Pon Y Caminando Por Por Tramos Largos Ah María Qué Cosa Nosotros Éramos Al Loquillado Éramos Tostados Aquí Estamos Ya Llegando A la Escuela De Hagüey La Escuela No sé Si Se Llam Epifá Baño Estrada Del Barrio Hagüey De Aguada Aquí Lo que era Antes Un Garaje Gasolínea Hoy Día Es Una Panadería Estaba 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 Tratando De De Leer El Nombre De La Escuela Pero No No Lo Pude Captar No Lo Pude Ver Y Gente Aquí Está Este Tramo De Carretera La Parte Derecha Se Fue A Pique Nunca La Arreglaron Y Pues ya Ustedes Saben Verdaderamente No Sé Cómo Los Estados Unidos Envía Tanto Dinero Donde El Pueblo No Ve El Pueblo No Ve Donde Donde Invierten Tanto Tanto Dinero Porque Aquí No Se Ha Hecho Nada Del Otro Mundo Lo Que Se Ha Hecho Es Este Pegar Pacho Mira Ese Árbol Ese Árbol Ese Árbol Lo Envenenaron Ese Árbol De Seguro Le Metieron Veneno Además Que Hay Unas Brigadas Por Ahí Cortando Los Árboles ¿Verdad? Brigada De Contratada Por La Autoridad De Energía Eléctrica Pero Que Los Los Cogen Y Los Y Los Casi Los Capan Técnicamente Los Capan Los Pobres Árboles Porque No Saben No Saben Cortarlos ¿Verdad? Bueno Quedé En Ponerle Música Y La Música Nunca Llegó Ya ¿Para Qué? ¿Verdad? Si Ya Estamos A Dos Minutos Del Pueblo Mira Esto A Uno Cinco Voy a Coger Una Poca De Gasolina Aquí Oiga Villar Yo Aquí Se Considera Uno Cinco Barata Esto Era Ante El Garaje Los Matos Bueno Gente Seguimos Porque No Tienen No Tienen Gasolina Premium Y Estos Vehículos No Corren Con Otro Tipo De Gasolina Que No Sea Premium Porque Lo Que Hace Uno Es Dañar Dañarle El Sistema De Gasolina Cuando Usted Le echa La Gasolina Que No Es Empiezan A Ahogarse Y A Tener Problemas De Diferente Y Mejor Seguimos El Caminito Bueno Estamos Por Terminado El video Gente Como Siempre Ha sido Un placer Llevarlos A La Vuelta Ya Llevamos Más De Una Hora Yo Creo En El Trayecto Pues Aquí Terminamos Frente Al Parque De Domenech Muchas Gracias Los Quiero Se Me Cuida Cuidado Al Salir Don't Push Don't Push Y Será Hasta El Próximo Video Chao 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 Chao